Merry Christmas Baby You really did treat me nice Alguien, con paso firme, se acercaba hasta la casa de Miguelito Mientras tanto, Miguelito, sentado en su sofá, escuchó como la ventana se abrió de golpe y dijo ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Por favor Vengo por ti, Miguelito ¿Qué he hecho yo, Papá Noel? ¿Qué he hecho yo para que me asustes? Vengo por ti porque durante mucho tiempo te ha reído de mí de la Navidad Pero si yo nunca te he escrito en mi vida Miguelito, ven conmigo porque te voy a dar lo que te mereces Y entonces, Papá Noel se bajó los pantalones e iba a sodomizar a Miguelito Cuando de repente ¡Oh, oh! ¿Entonces qué me dices? ¿No eres Miguelito? ¡Derrota a Cádiz! ¡Oh, oh, oh! ¡Que eres de la roda! ¡Albacete! ¡Oh, oh, oh! Y entonces, Papá Noel se esfumó y Miguelito empezó a correr, muerto de miedo Y aún tenía en la cabeza la imagen de Papá Noel en canfoncillos Miguelito corrió, corrió y corrió hasta el bar más cercano Miguelito se puso a jugar al billar para tranquilizar los nervios De repente, entraron tres marineros hasta arriba de todo Y se fijaron en el pobre Miguelito ¡Eh, tú! ¿Qué pasa? ¡El cuadrado que juega al billar! ¡Déjanos jugar! ¡Paso la marina, hombre! ¡Eh, eh, eh! ¡Yo soy Miguelito! ¡Pero soy Miguelito de la roda! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Habéis escuchado eso, muchachos? ¡Es de roda! ¡Y nosotros somos de roda! ¡De Cádiz! ¡A poner! Y entonces, los tres marineros se lanzaron contra Miguelito y le dieron una paliza y al final, uno de ellos le clavó la bandera de la marina Los marineros fueron detenidos por la policía militar Mientras tanto, una vez más, Miguelito murió encima de un billar la noche de Nochebuena ¡Feliz Navidad! Adeste, fidelis, leti triunfantes Venite, venite en Bethlehem